La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el único planeta del Sistema Solar que alberga vida y agua. Este verano fui a la playa cerca del Mar Mediterráneo en Francia. El océano constituye el 70.8% de la superficie de la Tierra y alberga billones de vida marina. También visité el bosque en Perpignan, Francia. Los bosques nos proporcionan oxígeno, hogares para animales, frutas y nueces y son hermosos. Me alojé cerca de las montañas de los Pirineos que eran increíbles y las montañas proporcionan agua dulce y partir del hielo y la nieve hábitats para animales y minerales valiosos. Pero la mejor vista en cualquier lugar es el cielo con nubes que nos protegen del Sol y proporcionan lluvia y otras precipitaciones como la nieve. Hoy recordamos reutilizar o reciclar el papel o otros artículos y conservar el agua para tener un planeta limpio y hermoso. ¡Hola! Soy la señorita Ibarra y hoy estoy haciendo el planeta Tierra. Tomo un pincel y agrego cantidades iguales de agua y pintura blanca. Luego golpeo mi mano sosteniendo el pincel para crear pequeños puntos. Ahora tomo un papel azul y trazo un círculo grande en el papel. Ahora puedo dibujar mis continentes en mi círculo azul. Comienzo con América del Norte, América Central, América del Sur, el Círculo Polar Ártico en la parte superior, luego Europa y parte de Asia y África en el otro lado, con la Antártida en la parte inferior. Ahora es el momento de hacer unos ojos lindos para mi planeta Tierra. Estoy agregando un poco de pintura verde para la tierra y los árboles, pintura marrón para las montañas, amarilla para los desiertos y blanca para las nubes. Estoy usando el extremo de mi lápiz con un borrador desgastado para agregar un punto blanco a los ojos de mi planeta para que brillen. Ahora que la pintura está seca, puedo recortar mi tierra y pegarla a mi papel negro del espacio exterior. Luego puedo pegar los ojos y las mejillas brillantes y dibujar una sonrisa feliz. Por último, estoy agregando dos lindas manos brillantes. Puedes usar papel normal o papel con purpurina. El enlace está en la descripción para comprar cualquiera de los dos. Mira lo increíble que se ve mi tierra. Espero que te diviertas haciendo tu tierra y hablaré contigo la próxima vez. Dale me gusta al video y suscríbete. Gracias, eres increíble. Adiós.